¿Hasta cuándo? ¿Hasta que empieza a haber muerto como en la ciudad de Rosario? Esto lo tenemos que tener ahora, entre todos, porque todos tenemos hijos. Gracias. de todos ustedes, de todos nosotros, ¿por qué? El fiscal, el doctor Bosco, que nos representa en la justicia, ha actuado de mala manera a la vista de la sociedad. ¿Por qué quiso detener a un empleado policial que actuó de forma impecable y lo metió preso? ¿Estará este doctor asociado al delito? ¡Seguro! ¡Aplausos! 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 Los motivos por el cual país está detenido y el delincuente, famoso delincuente de Cañada de López, está en libertad viviéndose de todos. Toda la vida trabajé y tengo un película 2010. Esa persona, ese delincuente, no trabajó nunca y tiene un auto de alta gama. Se nos está pidiendo a todos. ¡Aplausos! 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 En cambio los delincuentes tienen carpeta, tiros de prontuarios y sin embargo continúan en la calle pusándose delante de nosotros. Y a pesar de que sabemos que roban no podemos hacer nada. ¿Por qué? Es porque nuestros legisladores de la provincia de Santa Fe no le dan medio a la policía para que puedan trabajar. Es mentira dar más seguridad. Es mentira que brinda más vehículos, más móviles. Es mentira. Porque después tenemos móviles, tenemos equipo de radio y tenemos las manos atadas. No podemos desempeñar nuestra función como corresponde. Porque nosotros también somos formados de esta sociedad. Nosotros vivimos en esta sociedad. Somos iguales todos ustedes. Tenemos un trabajo como todos ustedes. Honesto.